¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese comunista de mierda? La maricona sopla pollas que acaba de firmar su sentencia de muerte Me gustaría darte cielo, te lo juro, pero es demasiado caro y no tengo ni bacanutos Al alcalde le pagamos los escotas y el Audi Mientras ese encofrador va a currar en bici Porque la derecha quiere prohibir a los gays Y ellos se dejarían petar el culo por el rey Dejas interesantes antes en la calle ahora mismo Donde tú pasas antes cuando juegan los niños Te dejaste un incendio y protestando en silencio Te dejo marchar de mis malditos recuerdos La democracia de España es para llorar Jodida como un bukake en el tupe de Bruno Mars Ojalá vieran fotos en mi casa donde sonreímos Estoy resacoso en mi cama hablando conmigo O pégate un tiro, o deja de rapear compadre Vas de sufridor y te compran la ropa tus padres Desde Facebook me dices que la vida es dura Desde mi balcón veo una familia buscando la basura No vayas de transgresor por ocupar una casa de mierda Los que luchan de verdad ocupan celdas Ahora hacen rap con muchas facilidades Yo grababa con el micro de los chinos y de fondo la base Estoy violando a la mujer de angladejos de puta Contada a cuatro patas y yo vestido con un burka Hola, me gustaría estar a solas en un sótano con diez islamistas Y bailar a gola, no sé por qué quieres volver zorra Será porque yo te daba cariño y ellos drogas Tú celebras nada en una rave Soldados ionistas dejan al niño palestino sin padres Pero tú ni te enteras compadre, sigue con la drogada No moverás un dedo hasta que tu familia sea desahuciada El rico nos controla, brinda por nuestras derrotas El pobre cuando muere pasa de una muerte a otra La libertad es un reflejo que vemos muy de lejos Que venga pronto escribiendo con un rique meijo Tienes alergia al comunismo y ni sabes lo que es Eres clase obrera pero hablas cual burgués No sé, puedes soñar eternamente con riquezas que nunca tendrás Y encima, tarán pobre demente, la moral de arriba te tima Puta, que más te da que marca y ha tomado ketamina Cuanta cotilla, cuanta chismosa Más falsos que el aire pajín yendo de roja Deja que coja el toro por los cuernos Y haga que manda ese torero al puto infierno Este ingenio me condenará al exilio Pero tu mierda pa' niñatos fumados no la envidio Batalla Red Bull, operación triunfo del rap Participaré cuando me veas con una tía que no sabe pensar Que la coman tontilocas yendo de Madonna Si no grabara algunos caerían en la metadona Antes que escritor puta soy persona Pero si no escribo soy animal furioso que no perdona Eres muy moderna pa' entender esta mierda Nosotros discutiendo sobre política rurando hierba Bajando la cabeza no se oxida La tuya sin ver más allá del Facebook está jodida Yo estoy creando cantera Tú más puterío que la calle Montera Fiera, te mandaba una patera Verías lo que el bling bling a esas negras representa Odiado por obtusos ilusos de toda calaña Hijos de España Soy quien cerebro uso Creo que abuso si me meto con esos paquetes Porque incluso un traborracho soy más ocurrente Fracaso con clase como mi chipanero Mis últimos días muy lejos de esta cloaca es lo que quiero Tal vez con peyote en el desierto O matando todos mis recuerdos en tu cuerpo No te creas que te comes el globo Por esnifar tanto polvo Solo eres polvo Todo es un pasatiempo hermano Por eso devoro las horas y no la mamo Veo a la muerte en cada jodida partícula Por eso me la sudan tus historias ridículas Nacimos en esta cloaca sin oportunidades Por eso vivimos marcados por cosas que no sabes Marcados como Macarín Culkin por el crack Te echo de menos mi nena, me la suda el rap Marcados como Tyson por el odio Casi nunca sobrios, nos la suda tu podio Buscando como podemos, lo que el asfalto no dio Yeah, desde la ciudad de la niebla Pablo Hasel y Marc, hijo de Sam Hijos de Ana Botella Nos la suda tu podio Grabando con unos cascos rotos Ante el grado en hijos de puta Mejor será que no me encabrones Porque si no te abro la cabeza y te follo hasta el hígado Tú debes ser de esos tipos desagradecidos Que cuando están andando por el culo No tienen ni el detalle de hacerle una paja al otro No te perderé de vista Gracias a todos por el cual se sabe que no 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 se sabe que